hola buenas noches y bienvenidos al universo mágico como hace unos días Sergio y Rafa se fueron a Belmez de la Moraleda pues hoy los he querido traer aquí dado la afluencia de preguntas de qué es Belmez dónde está Belmez qué pasa en Belmez pues hoy los he traído aquí para que nos bueno pues nos digan lo que puedan decirnos de lo que vieron en Belmez de lo que pasó allí y pues de su historia y de sus caras y para ello pues tenemos a Sergio Ruiz hola Sergio qué tal muy buenas qué tal cómo estás gracias por invitarme a tu canal gracias y tenemos a Rafa Fernández de en busca la verdad hola Rafa buenas noches qué tal cómo estáis gracias por invitarme Elena muchas gracias a ti por acceder a estar esta noche con nosotros que ya sé que este que andas muy liado pero bueno muchas gracias gracias a toda la gente también que está en el en el chat y bueno sin más pues pues vamos al lío a ver qué me contáis de Belmez primero dónde está Belmez vamos a situarnos en Belmez quién empieza Rafa Sergio Sergio el que queráis el de Jaén el de Jaén y él me va diciendo no verdad y tal y yo voy a pero bueno Belmez de la Moradera está situado en la provincia de Jaén en Andalucía concretamente en el corazón de Sierra Mágina si nos situamos en el mapa pues está la proximidad en las proximidades de Huelma la carretera está entre Huelma y Jodar vale no 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 es una palabra malsonante es que el pueblo se llama así Jodar y Huelma no huelva huelma con m está como he dicho en el corazón de Sierra Mágina está pues en una zona pues que se podría decir que es como una especie de valle y bueno pues conforme vas por la carretera la carretera la carretera comarcal que hay pues hay un desvío que es el único desvío y la única carretera que llega a Belmez de la Moraleda no confundirse con Belmez de Córdoba porque hay otro Belmez en Córdoba pero este es Belmez de la Moraleda que está en la provincia de Jaén como he dicho está en el corazón de Sierra Mágina está a una cierta altura enfrente encontramos el pueblo de Solera también muy bonito es una zona preciosa donde pues hay una vegetación pues desde olivar que es la zona lo predominante en esta zona y luego también tenemos diferentes nacimientos afluentes de río es decir son es una zona por decirlo así pues muy natural una zona incluso en invierno cuando nieva muy fuerte se puede llegar a aislar Belmez del acceso a la carretera comarcal que es la que va hacia un lado o hacia el otro se encuentra a unos 40-50 minutos de la capital de Jaén deja en capital y es de fácil acceso o sea no es un acceso complicado conforme vas yendo en coche que esto ahora nos lo cuente Sergio que es el que conducía era él pues bueno te vas dando cuenta que va cambiando la vegetación vas entrando en una zona de parque natural es una zona de parque natural y vas dejando como ya no la civilización atrás sino como la sensación de civilización esto es importante lo vas dejando atrás es una zona muy luminosa de día pero muy oscura de noche es muy oscura muy muy oscura es más particular que es muy se puede comparar Sierra Mágica que es así como se llama ¿no? porque Mágica es Mágica a las urdes eso es lo que te iba a decir es que es como si estuvieras allí es más se lo comentaba Rafa el otro día ¿verdad? que estábamos hablando sobre ello y digo esto es como las urdes yo he estado en las urdes pues es igual prácticamente es igual que de Peñaperro es igual que los parques nacionales que tenemos en Andalucía no son tan frondosos como los que hay aquí en el País Vasco que son mucho más lúrbes y tenebrosos aún por la oscuridad que tienen pero si vas a las urdes te puedes encontrar lo mismo que allí es decir bosques y bosques mediterráneos llenos de extensiones y de abruptos en el terreno los cuales pues tiene tantas historias que Rafa quiero que como sabemos que tampoco hablas mucho sobre las caras de Vilmes te voy a preguntar por otra cosa que sé que también le va a gustar a Elena y a todos los que estamos aquí ¿recuerdas esas historias de lo que podíamos encontrarnos en Sierra Mágica? hay leyendas un montón de leyendas en Sierra Mágica hay que tener en cuenta que es una zona es una zona que hasta hace 20 años no te estoy hablando de hace tanto no había luz eléctrica en todas las las pedanías y las aldeas que hay allí es una zona que estaba no aislada en el sentido de aislado de la cultura de la civilización no sino aislado en ciertos lugares porque bueno no utilizaban la luz eléctrica la luz eléctrica hace 20 años que llegó a esas zonas entonces también es una zona de pastoreo es una zona de alta montaña y te puedo decir que aunque es una zona muy oleica o sea muy muy con el tema del aceite de oliva porque aquí Jaén es la capital mundial del aceite de oliva aunque algunos piensen que está en Italia o algo no está aquí en España en Jaén concretamente donde vivo yo y esa zona esa zona tiene muchas leyendas o sea tienes hay una localidad que es Cabra del Santo Cristo en dirección Huelma Cabritas que está al lado hay diferentes pedanías diferentes pueblos donde yo esa zona aunque últimamente ya hace mucho hacía mucho que no iba y la vez que fui anterior fue porque el ayuntamiento de Belmed envió una carta para la inauguración del museo que hay en Belmed sobre las caras pues yo aquella zona la he recorrido mucho a pie a pie dejar el coche en un sitio y recorrer zonas y llegar a aldeas donde dices hostia aquí hay una aldea no está ni señalizado y hablar con los lugareños y la gente te cuenta la gente te cuenta y las famosas historias de estos ensotanados en los cruces de caminos donde parece que no tocan el suelo pero que se van desplazando la gente pues al ver esto pues sale corriendo evidentemente luego hay otras historias que hay en diferentes zonas de Andalucía y de España donde personas han podido hablar con seres pues que también iban no muy iban algo ensotanado algo así como ocultando sus características físicas pero que había gente que se daba cuenta que en vez de pies lo que tenían eran pezuñas esto suele ocurrir mucho en las zonas de montaña si bueno las zonas aisladas más que las zonas de montaña porque tienes por ahí la zona de huerca lobera de de Almería de de esa zona que no es muy montañosa es más bien desértica y también se cuentan cosas se cuentan muchas cosas también de este mismo estilo y yo creo que es más bien en lugares donde están aislados están aislados de los núcleos de población importantes ¿no? se cuentan muchísimas historias sobre todo de avistamiento hace unos años cuando yo trabajaba en Punto Radio Jaén el padre de los gerentes de aquí de de Punto Radio Jaén me contó que su padre había tenido un avistamiento pero un avistamiento a las cinco de la mañana porque aquí se levantan muy temprano para ir al campo sobre todo cuando viene el buen tiempo para aprovechar las horas de luz y poca calor es decir empiezan a las cinco a las seis de la mañana y a las doce del mediodía máximo máximo la una sueltan y dejan de trabajar el campo porque aquí en Andalucía es imposible sobre todo en esta zona que son zonas donde llegamos a cincuenta grados y este hombre contaba o sea me contaba él el director el gerente de Punto Radio Jaén me contaba esto sobre estos avistamientos que había tenido el padre y uno de ellos pues había iluminado pues una zona de Huelma Huelma está al lado de Belme muy amplia o sea era un objeto que se levantó en el cielo a unos escasos cincuenta metros de altura y que iluminó todo un campo entero de olivos es una zona muy propensa también a avistamientos de luces y de luminarias y en la Fuente Santa que está próximo a Huelma que también está al lado de Belme hay también un caso de una aparición mariana es decir es una zona cargadita de un montón de historias lo de la aparición mariana yo creo que como esto fue también a principios del siglo XIX pues siempre se le ha dado la interpretación eclesiástica religiosa y todo esto pero que luego cuando recurres a las crónicas de estas apariciones y sobre todo que aquí también en Jaén aquí en Jaén hubo una aparición es muy característica son apariciones de unos seres de unos 50 con rostros angelicales de niño y que en realidad se le da pues esa esa explicación religiosa pero que luego con el devenir de los años te das cuenta de que no es una aparición de una virgen ni es una aparición religiosa ni de un ángel ni nada que puede ser algo de otra índole distinta ese tipo de apariciones y es una zona donde está plagada y minada de hecho el caso humo famoso caso humo no el de José Luis Camacho no el de verdad el de verdad el caso humo pues habla de un lugar que está próximo a Belmez también hay que tener en cuenta que Belmez está encima de un nacimiento de de una zona de unos acuíferos que son unas fuentes naturales pero es que toda la zona toda la zona en invierno como nieva luego los deshielos provocan pues por lo que provocan la filtración del agua y que hayan manantiales de agua naturales evidentemente parece ser que esto tiene algo que ver con el tema de las corrientes telúricas las corrientes Raman todo esto tiene muchísimo que ver porque se sabe que donde hay corriente de agua pues siempre hay algún tipo de suceso extraño Belmez está encima pero lo curioso de Belmez es que no está en el emplazamiento original el emplazamiento original está a unos 6 kilómetros aproximadamente más al norte dentro de de lo que es un valle de una de una de las montañas que hay allí y que además hay un castillo eso es la pedanía pedanía de Belmez no Belmez ¿vale? Belmez ya es una es una construcción de población posterior y que todo tiene una lógica ¿no? porque se cambiaron porque fueron al nacimiento del río hubo una serie de epidemias en fin hubo hubo una también fue zona fronteriza con el con el reino de Nazari de Granada bueno fue una zona muy compleja ¿no? en su en tiempos de la edad media incluso en Roma y bueno es una zona que no tiene no tiene desperdicio no tiene nada desperdicio es impresionante la verdad cuando uno está allí cuando ingresa en Sierra Mágina que por cierto tengo que decir no sé si lo sabía supongo que sí y tú también Elena que Enrique de Vicente habla de Sierra Mágina como Sierra Mágica ¿no? y es uno de los lugares donde él dice junto a las surdes con más fenomenología ovni y paranormal de toda España cuidado que estamos hablando de un sitio muy especial sí 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 o sea yo las surdes no la conozco no conozco las surdes pero conozco Sierra Mágina lleva aquí media vida o sea he deambulado mucho y yo he estado pues también investigando formado parte del equipo de investigación siendo director de investigación de las caras de Vélez en un momento determinado entonces yo te puedo decir que es una zona donde cuando cae la noche esto no es una tontería hay que recogerse esto no es una broma o sea la gente cuando cae la noche en invierno se recoge te tienes que recoger porque hay leyendas vale hay leyendas pero hay más miedo en realidad la gente tiene miedo a la noche en Sierra Mágina más que otra cosa ¿por qué? porque hay zonas que no están muy transitadas por el hombre son zonas que no están transitadas entonces te puedes encontrar cualquier tipo de animal salvaje es un primer lugar y en segundo lugar que ya con el historial que tiene de leyendas esta zona pues la gente como que no se expone pero es que no se exponen de verdad también luego es un es un secreto muy silencioso todo lo que ocurre en Belmez no en Belmez en Sierra Mágina hablamos de Sierra Mágina Sierra Mágina también ha sido protagonista de diferentes episodios extraños en la guerra civil posieramientos desapariciones de hecho han habido desapariciones no es la guerra sino posterior hubieron desapariciones incluso desapariciones de familias enteras como en Alaska esto de que cuento yo a veces de Alaska que casas donde estaba la lumbre puesta estaba la mesa como si alguien estuviese comiendo allí una familia como si se hubiese cortado en el tiempo y hubiesen desaparecido sin tener síntomas de forcejeo la casa ni nada esto cuenta la leyenda yo esto no lo sé no lo he visto no lo he presenciado pero si te digo que la gente de allí la gente mayor lo cuenta pero lo curioso de Sierra Mágina ya no es que la gente mayor cuente sino es que la gente joven también cuenta cosas cuando la gente mayor cuenta algo y dices bueno esto puede ser una leyenda del sitio puede ser una leyenda del lugar de tradición oral que se va pero cuando personas te hablan que van con su tractor y ven seres extraños y que tienen que abandonar el tractor y salir corriendo literalmente y no gente mayor ya te lo te lo tomas un poco en serio porque ahí ocurre algo algo ocurre sin duda alguna sin duda alguna es un sitio espectacular las sensaciones que teníamos en el coche yendo hacia allí eran aparte de espectaculares porque era la primera vez que yo iba a visitar el Berme de la Moralidad junto a Rafa Fernández después de haber estado tanto tiempo ocupado en sus estudios de las caras de Berme sinceramente eran especiales y él me decía te gusta esto me quedé con esa frase te gusta esto digo sí, sí lo amo lo amo estaba disfrutando como un niño chico de meterme en carriles que es el más viniendo después de Jaén hacia arriba hacia el norte de España voy y me meto en los carriles de Espeñaperro porque yo quería estar en medio de Espeñaperro y sentir lo que era un parque natural de esas características tan cargadas de historia también como son las navas de Tolosa nada más y nada menos aquella batalla ¿verdad? pues allí en medio está el museo también de las navas de Tolosa ahí en medio de la sierra de Espeñaperro que es simplemente espectacular y por supuesto rodeado de tanta belleza de fauna y flora pero sí aquello tengo que recordar que cuando llegamos a aquel al Casablanca ¿no? en el Casablanca aquel lugar de hotel el recogimiento de recogida ¿no? de todo peregrino que va a Belmez aquel lugar aquel bar llegamos con luz no había problema pero tengo que decir que cuando bajamos ya era de noche noche intensa digo noche intensa porque parece diferente las noches allí a todas las que podemos encontrarnos en cualquier otro lugar todo era muy negro de un color muy negro y sinceramente el lugar no invita a estar mucho en la calle no invita a dar vueltas por allí muy oscuro una oscuridad total absoluta no hay reflejo de grandes contaminación lumínica por parte de Jaén ni por parte de Granada ni por parte de ninguna población cercana masiva ¿no? cual pueda afectar al campo lumínico de la sierra el frío y claro quieras que no nada más y nada menos que aquellos recuerdos que vagan desde los años 70 concretamente desde el año 71 cuando parece ser que todo empezó en verme de la menor edad oficialmente hablando de nuestra añorada y querida María Gómez Cámara ya fallecida en el 2004 con todos nuestros respetos ¿no? Doña María ¿no? pero por lo que os estoy escuchando además de haber mucho mucho suceso paranormal ¿no? o mucho suceso extraño también ha habido muchos asesinatos y muchas muertes ¿no? porque si están las navas de Tolosa ¿cuántas guerras ha habido allí? Ese es el problema es que yo escuché no sé si Rafa estará de acuerdo y es muy buena pregunta Elena no sé si Rafa estará de acuerdo conmigo con lo que decía también Enrique de Vicente que el lugar se las trae ya de por sí porque ha sufrido muchísimas batallas a su alrededor muchísimas muertes muchísimos momentos incluso napoleónicas estamos hablando de un lugar concreto el cual parece ser que convergen muchísimas guerras acaecidas en ese lugar ¿no? Sí pero bueno todo eso tiene un motivo todo eso tiene un motivo o sea decir eso pues no no lo sé no podría yo afirmarlo ¿no? Si es cierto que aquí hubo diferentes batallas en primer lugar si nos vamos al tiempo de los musulmanes Belmez de la Moraleda era una frontera Belmez era frontera era era un lugar fronterizo si se traza una línea recta hacia Granada desde Belmez incluso un poco más allá un poquito más allá remontando por Úbeda Úbeda Baeza y bajando por Jodar Belmez Huelma si tiras en línea recta Alcalá la Real Alcalá la Real Alcaudete Martos todo eso era frontera ¿no? Entonces eran lugares donde se perdía la posesión de un día para otro hoy estaban los cristianos y de aquí seis meses estaban los musulmanes se perdía entonces habían batallas las navas de Tolosa dista a unos 60 kilómetros del lugar la batalla de Bailén está más o menos a la misma distancia 60 kilómetros en línea recta 50 kilómetros en línea recta o quizá algo menos algo menos algo menos en línea recta hay diferentes batallas hubieron diferentes batallas las navas de Tolosa la batalla de Bailén cerca de por allí hubieron diferentes de hecho en el castillo hay mucha gente en Belmez que tiene en su casa bolas de proyectil de catapulta de la edad media sí, sí bolas de la edad media que rebuscando ¿no? o sea cuando van a la labranza y tal pues encuentran con una bola así de gorda y la desentierran y es una es una bola de catapulta ¿no? que fue con lo que se atacó al castillo por parte de los musulmanes fue una zona de batallas ahí hubieron epidemias hubo una epidemia que asoló la población de Belmez del Belmez original no del de Belmez de ahora sino del anterior hubo una epidemia brutal se decide cambiar el pueblo de emplazamiento por el agua el agua corriente en aquellos entonces era pues algo preciadísimo ¿no? es como ahora que tú abres un grifo y te sale el agua fría y el agua caliente ¿no? o sea no antiguamente pues el agua tenías que bajar al río a buscarla el agua fresca ¿no? entonces en ese tramo que es el río Jandulilla que pasa por ahí pues en ese tramo pues estaba infectado ¿no? estaba infectado de la malaria de la peste vete tú a saber ¿no? entonces lo que hicieron fue irse seis kilómetros al más próximo al nacimiento de hecho Belmez está en un nacimiento de de un afluente ¿no? del Jandulilla con lo cual se desplazaron ahí por el tema del agua clara el agua corriente pero venían de una epidemia con lo cual más trágico que una epidemia donde gran parte de la población queda muerta por culpa de esto yo creo que incluso hay de todo un poco ¿no? batallas epidemias luego se sabe que en el siglo en el siglo 12 si en el siglo 12 hubo una ejecución masiva hubo una ejecución masiva y una vez que ya estaban colocando porque el emplazamiento de Belmez de ahora no es que todos se fueran de golpe no es que se fueron fueron mudándose generaciones otras generaciones pero que en un inicio si hubo un un éxodo bastante importante estamos hablando que Belmez lo que es la pedanía de Belmez el Belmez original pues podría tener 300 250 300 habitantes en la edad media que eso era mucho ¿no? pues vemos como luego hay una serie de ejecuciones públicas esto lo pude yo recuperar del archivo del obispado de Jaén que esto no ha salido en ningún libro yo lo pude lo pude recuperar como los cronistas cristianos hablaban de ejecuciones de cristianos realizadas por los musulmanes que lo que hacían eran decapitarlos y plantaban sus cabezas en estacas en la entrada de la pedanía de Belmez de la Moraleda o sea la pedanía era Belmez de la Moraleda no era Belmez como es ahora era al contrario era una pedanía en el nacimiento entonces en esa entrada que es donde está la iglesia donde está la iglesia ahora de Belmez donde está la casa de las caras en toda esa ese montículo esa era una zona una zona de montaña que se accedía a Belmez pues bueno en ese acceso lo que hacían era cortarle las cabezas a los cristianos y colocarlas en unas estacas con lo cual hubieron una serie de pérdidas de hecho se encontraron ya hace años atrás se encontraron cuerpos sin cabeza y esa cabeza una esas cabezas no aparecen porque pues bueno eran arrojadas a los animales arrojadas a muchos sitios y era precisamente por esta pugna de los de los musulmanes con los cristianos con lo cual se encuentran cuerpos sin cabeza en el siglo XII siglo XII esto no está en ningún libro o sea estoy dando datos que no he dicho nunca os estoy dando primicia muchas gracias Rafa te lo agradezco te lo agradezco hablo muy poco y yo con los diferentes cronistas de hecho cerca cerca de Belmez hay incluso dos aldeas que desaparecieron en el siglo XVII y que no queda absolutamente nada y que era gente que de Belmez migraron a esas poblaciones chiquititas y otros migraron a Belmez de la Moralera y todo fue por el motivo de epidemias muertes batallas fue bastante trágico siempre siempre la tragedia ronda a Belmez de la Moralera la verdad hoy he encontrado viendo por ahí algunos artículos sobre Belmez algo que me ha llamado muchísimo la atención de un de un señor vamos por decirlo de alguna manera un escritor vasco afincado en Málaga concretamente fijaos que se llama Juanma Alonso y en uno de sus libros que ha llamado parece ser que hay de cierto en las caras de Belmez por supuesto aparte de ser un escéptico muy muy grande prácticamente ridiculiza a todas las personas que han estudiado aquello me parece una falta de respeto grandísima en intentar ver donde lo inexplicable se hace eco en todos estos años de una forma u otra en faltarle el respeto a tantos y tantos investigadores que han dado sus horas y habéis dado y habéis regalado esas horas de investigación de días y sinceramente y directamente no creer sin pasar por la casilla de salida como sería en el Monopoly que todo es una mentira y una pura mentira sin tener datos reales que yo es que me hace gracia ¿no? como aquí en el año 71 ¿no? en agosto pues salió la primera teleplastia vamos a llamarla así que todos conocemos y que un albañil quitó de la cocina echó cemento y luego apareció otra vez ¿verdad? ese fue lo primero el primer el primer caso que se dio con aquellas caras pues directamente este señor dice que no era el albañil que era su hijo Miguel el que hizo aquello es decir sin tener datos ningunos él estaba allí para verlo ¿no? la incultura es muy atrevida el problema no es inculto ¿de acuerdo? es un señor simplemente es un escéptico en toda su crudeza del fenómeno pero claro hay que saber también un poco discernir y sobre todo saber los los datos correctos ¿no? Miguel no arrancó aquello ¿no? lo arrancó un albañil que fue por aquella casa ¿no? esto es duro de contar no es como esto hablar no solamente de esto de que es mentira sino incluso también hablar ese origen del fenómeno sin historia oficial que todo se ha hecho de una forma más o menos curiosa él dice que es una forma curiosa el cual también dice que ha habido temas económicos y familiares las psicofonías que no son absolutamente publicadas no se han publicado como una una que dijo Germán pica patio levanta cemento esta me la comentaste tú Rafa hace poquito y fue de Germán de Argumosa creo yo creo recordar pero dice que nunca nunca se ha escuchado esa esa psicofonía y que prácticamente no existe eso es lo que se dice existe existe y de hecho yo tengo un archivo un archivo pero quien tiene un archivo mayor que yo y yo tengo un buen archivo ahí es Pedro Amorós Pedro Amorós tiene un archivo más extenso porque él gracias a él entre John Belmez esto lo tengo que reconocer y gracias a él pues yo estuve investigando las caras esto no se puede negar incluso gracias al compañero Pedro J. Fernández algunos compañeros más que me metieron en el ojo del huracán porque eso fue meterme más que fue bonito mientras duró pero que luego en sí fue una gran putada el estar en Belmez porque Belmez hay que hay que como se dice aquí en Jaén hay que bregar con muchas cosas no solamente con las caras no solamente con los dueños sino con todo había que bregar absolutamente con todo con los medios con la radio con la prensa con el pueblo con la alcaldesa que había con el otro con el concejal con el del bar con el de aquí con el que venía con el que se tiraba en el suelo diciendo que veía espíritus hubo una una señora que me dijo ¡ay! y pegó un grito y yo digo ¡madre mía! ¿qué le pasa a esta mujer? ¡que tienes un muerto en la espalda! y yo me pegó un salto y digo me cago en la leche donde tengo al muerto bueno, bueno tienes que bregar con muchas cosas es una putada en el sentido cariñoso no lo digo en el sentido peyorativo ni inespectivo no fue bonito mientras duró pero Belmez te consume Belmez te consume muchísimo es un fenómeno que te hace un desgaste psicológico y físico inmenso y si no tienes ahí a Juanfra Romero también que ha sido hemos sido como cipizape en Belmez también tienes a Paco Bermúdez que también lo puedo decir que él siguió después de Juanfra Romero él continuó conmigo las investigaciones diferentes grupos de investigación que estuvieron allí pero luego la gente se quemaba se quemaba porque Belmez quema es que Belmez quema mucho no es que la gente sea mala ni el pueblo el pueblo es fantástico la gente es maravillosa además yo tengo allí amigos que fuimos esta vez que hemos ido hemos ido de forma relámpago pero que con tiempo organizándolo con tiempo pues es motivo de organizar una comida allí después a todo a diferentes personas que son súper súper majos otros ya se han ido otros siguen allí otros ya son más mayores pero Belmez es un fenómeno que o lo sabes es llevar o te come piensa que el fenómeno mucha gente ha merodeado por allí mucha gente ha intentado cubrirse de gloria en Belmez y ha sido contraproducente Belmez hay que saberse retirar a tiempo porque si no es un fenómeno que te atrapa esto es así yo no estoy contando ninguna película no ninguna y además doy fe de haber estado allí perdona que te corte en un momentito doy fe y puedo decir que sí que te atrapa desde un primer momento tú ya has ido tú volverás tú irás irás a Belmez y muchas veces no que yo sea divino sino que el fenómeno lo reclama además el fenómeno reclama mucho paso de gente paso de personas y gente que está allí por el fenómeno y ya verás como irás más veces no te preocupes que lo que es ir irás de hecho yo recuerdo que diferentes grupos de investigación de los cuales tú conoces alguno de aquí de Jaén se obsesionaron tanto que eran capaces de venderte de matarte de escupirte en la cara o sea eran capaces de cualquier cosa hubieron otras personas anteriores a ese grupo de investigación que tú no conoces que se les fue la olla o sea se les fue la cabeza y de hecho hay gente allí todavía que están en la otra casa que se les fue la olla o sea eso 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 no es mejor no contarlo Rafa lo que quiero preguntarte que quede claro ¿qué diferencia hay entre las dos casas? eso sí se puede contar ¿verdad? ¿pero si hay dos casas o hay más? eso es otra muy buena pregunta hay más casas ¿y por qué hay tantas casas? ¿hay algo enterrado debajo del pueblo? ¿hay mucha gente enterrada debajo del pueblo? ¿o qué es? ¿qué es lo que hay? ¿o hay un portal? ¿o qué es lo que hay? no lo sé mira ahí si cogemos las psicofonías como una prueba que lo que estoy diciendo es una locura una psicofonía nunca se puede coger como una prueba pero para la ciencia no pero para los que hemos batallado con el tema de las investigaciones y hemos pasado frío hambre miedo necesidad y hemos estado ahí peleando duro las psicofonías en un porcentaje muy bajo muy bajo te dicen cosas serias cosas relevantes y una una psicofonía de Germán Dargumosa aparte de la de Germán Picapatio hay una que decía esta es la puerta del infierno esta es la puerta del infierno aquí nace el infierno perdón aquí nace el infierno esa es la psicofonía ¿qué hay ahí enterrado? mira es que hay mucho debajo de ese pueblo tú a Belmez le das la vuelta y sacas otro pueblo incluso gente de allí de Belmez que han reformado su casa se han encontrado cadáveres esto esto es un secreto a voces en Belmez gente que ha reformado su casa y han levantado el suelo se han encontrado cadáveres desde niños a gente maya gente enterrada gente muerta gente se han encontrado de todo recuerdo y esto esto un día un día que vayamos allí nos lo contará nos lo contará Pedro Lamezcua que es que es un es un familiar un familiar familiar de de María Gómez Cámara que él intervino en mucha investigación y él me llamó una vez estaba aquí en Jaén y me llamó y me dijo Rafa corre bien que la Guardia Civil está aquí que van a levantar un cadáver y tal y era el cadáver de un bebé un bebé que por lo que las trazas que tenía se llevaba enterrada allí más de 300 años 400 años era una cajita ¿no? de huesecito ¿verdad? era una cajita pequeñita además era muy curioso porque yo nunca había visto el cadáver de un bebé o sea el esqueleto de un bebé nunca he visto esqueletos humanos de adultos pero el de un bebé nunca y coger ese fémur que es que era chiquitito era muy muy delgadito ¿no? y esa cabeza tan grande ¿no? del bebé ¿no? que además se veía que no estaba que no estaba formada por completo ¿no? impresionaba impresionaba muchísimo ¿no? son muchas cosas lo que ahí se han encontrado mira, os voy a contar una cosa que a mí me ocurrió allí hubo una persona y de estos testigos Pedro Amoros hubo una persona que a él lo citan una vez esto le ocurre primero a Pedro y luego me ocurre a mí lo de Pedro exactamente no sé cómo fue pero yo fui testigo de lo que él contó y sé que es veraz porque esto se habló se habló con las personas implicadas y es real pero poco tiempo después llega una persona y me dice tengo que hablar con usted y le digo sí, pues cuéntame dice no, aquí no dice a tal hora en tal sitio pero es que a tal hora en tal sitio era fuera de Belmez no me ha decidido dónde pero en un pueblo que estaba a más de 15 kilómetros digo bueno y no te da lo mismo dice no, no no porque aquí la gente está pendiente de todo a vosotros os conocen saben que sois investigadores y si yo me paro a hablar con usted entonces aquí van a decir esto huele raro aquí gato un cerro Juanfra es testigo de esto Juanfra sí fue testigo de esto Juanfra Romero yo hablo con esta persona tal pim pam pam y me cuenta que en su casa hay caras que quiere que vayamos digo bueno y esto no nos lo ha podido decir tú en el pueblo porque venimos de aquí no, no, no a tal hora os espero en la puerta de mi casa nos dio las señas y es justamente Sergio en la cuesta de las caras subiendo un callejoncito que se mete a la izquierda ahí como hay varias casas pues bueno si alguien de Belén me ve pues no sabe quién es pues es muy curioso porque entramos ahí y aquella muchacha la mujer estaba embarazada y bajamos a la parte de abajo y cuando bajamos abajo era evidente o sea estábamos viendo caras caras en el cemento claro lo primero que hicimos fue mirarlo teníamos unos unos aparatos que además Iker lo sacó en su programa con un con un señor que en fin investigaba las caras que es pues como una especie de microscópico digital ¿no? más rudimentario que los que hay ahora pero sin efecto lo mismo seguimos mirando una persona entendida miraba a ver si había pigmentos de aceite o de sales de cualquier tipo no había nada no sé qué de plata ¿no? cloruro de plata yoduro 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 nitrato y cloruro nitrato y yoruro de plata exactamente y estuvieron mirando tal yo hablando con la persona había otra persona que estaba hablando con la con la mujer embarazada y la mujer embarazada yo escuché como decía que la habían tirado la habían tirado o sea ya bajaba ahí porque aquella era como una especie de despensa como una cámara que le llaman allí ¿no? donde pues almacenan pues las cosas los chorizos los jamones los quesos ¿no? el arroz pues ahí abajo las latas de cerveza pues ahí abajo ¿no? y alguien la empuja y la tira escaleras abajo ya embarazada con la buena suerte de que no le pasa nada ellos deciden coger un grabador un grabador un poco rudimentario pero se graban psicofonías que nosotros allí estuvimos escuchando ¿no? y claro yo imagínate con toda la gente que estábamos allí claro yo era el responsable del equipo y digo bueno y le pregunto bueno ¿qué quieres hacer con esto? ¿qué quieres hacer? dice nada taparlo ¿lo como? sí, sí taparlo hacerle fotos hacerle fotos porque lo voy a tapar con baldosas y esto se queda aquí enterrado para toda la vida que las baldosas no salen dije pero hombre esto déjanos venir esto se llama para que le hagáis fotos porque yo mañana y la verdad tenéis unas cajas apiladas de baldosas de estas de de suelo como de gris dice y lo voy a tapar entero aquí no pasa nada ni viene nadie a investigar y le dije oye ¿has intentado picar el suelo? dice lo he pensado dice pero como aquí todo el mundo encuentra de todo yo no voy ni a picar no me voy ni a preocupar se hicieron fotos y nos fuimos y en aquel entonces ya se habían contabilizado 19 casas en aquel entonces que la última noticia es que son 23 pero bueno yo esto no lo puedo corroborar pero ya eran 19 casas las que nosotros llevábamos contabilizadas 19 yo cuando se dicen estos números Elena y Rafa de 19 a 23 casas había de hoy yo pregunto ¿realmente esto puede ser un fraude provocado por cientos de personas? es inexplicable es poco poco probable que esto sea un fraude yo creo que no bueno lo tengo muy claro que no no es un fraude porque mira yo te digo la verdad os digo la verdad yo he tenido muchas veces que separar la creencia personal ¿no? de creer en algo el fenómeno yo he tenido que separar la realidad de lo que yo he querido he esperado o he pensado lo he tenido que separar muchas veces y hace esa de ser muy analítico muy crítico y muy escéptico porque vamos a ver es un fenómeno a nivel mundial es un fenómeno que cualquier gilipollez puede alterar lo que es el fenómeno puedes manchar el nombre de una familia puedes manchar el nombre del pueblo puedes manchar tantas cosas que has de ir con muchos pies de plomo y te diré más os diré más hablar de Belmez no es fácil pero no es fácil porque es un pueblo es decir no es que el pueblo esté haciendo un fraude no no sino que la gente cree en las caras es 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 algo que forma parte es que es parte del pueblo el pueblo es precioso la gente estábamos ahí nos trataron bien tengo que decir que es maravilloso es impresionante aquí sinceramente a todo el mundo invitaría que fuera no solamente por las caras sino aquel lugar tan mágico en sierra mágina pero sinceramente aparte de que sea complicado hablar y ya sabemos todas las complicaciones que supone todo este evento quizás el suceso paranormal más importante del mundo creo a mi parecer después de todo lo que he podido leer y comprobar yo mismo allí tengo que decir que es el lugar también donde quizás si se dejara más sucesos paranormales podrían ocurrir ipso facto prácticamente sí pero también hay que tener cuidado hasta con decir esto ¿por qué? porque hubo hubo una una tú date cuenta que en cada en cada cosa que sale en el mundo tienes alguien a favor y alguien en contra sí totalmente claro por supuesto el problema es que tienes que pelear contra los que son contrarios a que se hable de Belmez como el pueblo del miedo porque es así como no pero miedo no no ni dan ellos o sea la gente de allí los contrarios a las caras del pueblo pero no contraria a las caras sino contraria a que la gente vaya allí y que aquello sea un espectáculo y que aquello sea un show y sea un circo se convirtió en un circo o sea Belmez un circo auténtico y yo te estoy hablando de de la época en la que yo estuve yo no vamos no quiero saber en los años 70 que yo había yo cuando salió las caras no había ni nacido hay gente que quieren que se conozca por las caras y hay gente que no quiere que se conozca por las caras entonces tienes que pelear y más cuando eres foráneo no eres de allí tienes que pelear con unos y con otros tienes que batallar con unos y con otros o sea fácil no es entonces el fenómeno Belmez unos unos decían es que yo no quiero que esto se conozca como como el pueblo del miedo el pueblo del terror ¿no? y otros decían que no era el pueblo del terror pero era el pueblo de las caras y que si eso implicaba decir que era miedo y terror pues que le daba igual porque para ver miedo y terror que fuesen a Belmez y viesen lo que había luego hubieron muchos ataques siempre han habido ataques en contra de Belmez en contra de las caras en contra de María Gómez Cámara en contra de la familia de María y en contra del pueblo los ataques más directos son de la gente del propio pueblo pero luego hay gente de fuera que no tienen ni puñetera idea ni de una vez una vez han visto han sacado su veredicto han cogido se han ido y han escrito verdaderas obras fascículos volúmenes sobre Belmez y no tienen ni puñetera idea o sea esto es lo que a mí siempre me ha me ha jodido mucho porque los que hemos estado allí muchísimo tiempo no hemos escrito no hemos escrito nada sobre Belmez Belmez tiene una cantidad de luces y sombras a nivel a otros niveles ya vamos a hablar a un nivel político no se ha sabido llevar a nivel pueblo la gente hay personas que no han sabido llevar el fenómeno no han sabido sobrellevarlo unos han cerrado en banda otros no hay mucho o sea es que Belmez tiene sus luces y sombras incluyendo la crónica negra del propio Belmez entonces hay cosas que es mejor pasar no mezclarse con inmiscuirse con ciertas cosas y ceñirse al fenómeno el problema de Belmez es que cuando tú te tiras allí tanto tiempo tú ya eres parte del pueblo la gente te acoge la gente es muy buena gente o sea yo tengo muy buenos recuerdos de Belmez e incluso estuve a punto de pillarme un piso allí en Belmez no es broma porque yo pasaba más tiempo en Belmez que en otro sitio y te das cuenta de que tiene sus claroscuros dentro de la historia del pueblo luego ha habido alcaldes que han querido aprovecharse otros no otros han querido pasar otros han querido esto luego la gente ha difamado mucho es que allí están sacando millones pues bueno yo no vi ningún centro comercial en Belmez esta vez que hemos ido ni he visto ningún Santiago Bernabéu ni he visto nada es un pueblecito pequeño un pueblo pequeño con el recurso del olivar y poco más antiguamente Belmez tenía Belmez tenía industria textil además yo trabajo a gran parte de la provincia de Jaén la industria de los telares del textil lo que pasa que aquello pues bueno con la fabricación de los países orientales de China de Rumanía y tal con el tema del textil pues se lo cargaron y la gente tuvo que emigrar a Madrid tuvo que venir aquí a Jaén de hecho aquí en Jaén aquí en la capital hay dos o tres bares donde los propietarios son de Belmez y la gente que viene a hacer papeles como los conoce pues se van ahí a desayunar a saludarlos y es como la casa de Belmez entre comillas y si quieres ver a gente que sale en los libros pues te vas un lunes a uno de estos bares de aquí y los vas a ver o sea tiene su lado su lado tal y su lado cual como digo yo entonces Belmez es un fenómeno que es sobre todo sobre todo creas o no sobre todo el respeto respeto porque es un pueblo es un pueblo el que el que tuvo el impacto de que ahí aparecieron unas caras que la protagonista fue María Gómez Cámara sí que empezó el fenómeno en una casa sí pero que hay gente y esto lo hablaba yo con muchas personas de ahí por ejemplo el hijo de Sebastián Fuentes que sale en todos los libros ¿no? y Sebastián Fuentes hijo vive en Málaga además hace años le hablaba con él y decía yo es que he nacido con el fenómeno y sigue el fenómeno en el pueblo entonces hablar de las caras de Belmez y que hagan chiste Sebastián Fuentes decía ahí me tocan los huevos porque he nacido con ello o sea es como que alguien se meta con con yo qué sé con el Guggenheim de Bilbao es que el Guggenheim es una mierda dice oye perdona pero es que soy de Bilbao tío no me toques las narices ¿no? pues esto viene a ser un poco igual ¿no? y se ha hablado muy mal muy mal de Belmez entonces yo creo que es hora de que se va a ir limpiando un poco esa imagen ¿no? del pueblo maldito el pueblo fantasma el pueblo no que hay cosas sí maldito no está que la gente ha ganado millones no hay verdades y mentiras que se han dicho yo creo que que son cosas que con el tiempo todo esto sale pero yo te voy a hacer una pregunta Rafa un poco es una pregunta bueno te dejo que respires porque te me vas a ahogar bebe si quieres agua tranquilo porque vale sigue sigue una pregunta un tanto delicada ¿hay información oculta en Belmez? ¿ocultan información? ¿ocultan cosas que pasan? ¿ocultan cosas? ¿ocultan? ¿hay algo oculto? a ver ya he dicho que es delicada así que ojo sí pero hay que especificar la respuesta pues si no puede sonar a algo que no es a ver ¿qué información oculta? sí ¿que lo oculta la familia? no cuidado esto que quede muy claro la familia eh toda la familia de María toda por parte de hijos nietos primos primas es que la familia es muy amplia ellos ocultar no ocultan pero gente que ha ido ahí a investigar sí oculta cosas 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 que se saben y que no lo sabe ni la prensa ni los libros ni la familia ¿pero por qué lo ocultan? porque son temas muy complejos muy 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 complejos y que gente han visto lo que hay han sacado lo que tenían que sacar y han dicho ahí va la hostia nos callamos y nos vamos y eso sí es así ¿hay información oculta? sí ¿información que nadie sabe? yo creo que el 90% el 90% de Belmez es lo que está que no se sabe y lo que se sabe es el reclamo las caras las caras de Belmez las caras mira yo hace muchos años pues recibía llamadas de radios de gente pues curiosa ¿no? de los medios de comunicación y hubo una radio radio galega de hecho yo he colaborado mucho con el programa Milenio de Antón Rebollido un montón de tiempo ya hace años por cierto y yo me pregunto Rafa ¿qué son las caras? yo mira las caras es el reclamo de lo que realmente hay o sea es como el anuncio de la Coca-Cola Coca-Cola pero tú ves las letras blancas el fondo rojo y qué bonito luminoso qué bonito pero lo que es la Coca-Cola en sí está en la botella ¿y qué es lo que realmente hay en Belmez? pues yo creo que Belmez ¿qué es lo que realmente hay en Belmez? muchas cosas yo te lo diré a ti aquí en abierto no lo voy a decir hay muchas cosas muchas cosas hay muchas 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 cosas y hago alusión a aquella a aquella psicofonía ¿no? de Germán de Argumosa ¿no? es decir aquí empieza el infierno no es que empiece el infierno literalmente que empiece el infierno y que hay una gruta que baja al inframundo y que está el diablo con unos cuernos y un tridente y una olla no no pero por ahí van los tiros no pero hay una cosa que hoy en día tuvimos la oportunidad hace poco también de ponerlo en tu canal ¿no? las las psicofonías que pudimos coger y sinceramente ¿no dan un poco de ¿cómo decirlo? de coraje que se cojan estas magníficas psicofonías o llámense como se llamen porque dicen que las psicofonías son creadas con la mente yo no he creado nada con la mente señores esto ¿qué voy a poner ahora mismo? me estáis escuchando ¿verdad? esto repito esto es imposible que yo lo haya hecho allí no había ninguna mujer en ese momento tú lo sabes igual que yo eso es una voz femenina que venga a mí alguien y me diga que eso no es una voz femenina lo que vamos a escuchar ahora cuando Rafa Fernández dice allí no vamos a subir nos estábamos dirigiendo a nuestros queridos amigos ¿no? y hermanos ¿verdad? Miguel y Diego me estábamos refiriendo a otra cosa que no era subir en esa casa era subir a otro sitio a otro lugar y esta respuesta no sé si se escuchará ahora subida subida arriba subida arriba estaba diciendo que subiéramos arriba a ese sitio que subiéramos arriba de esa casa ¿qué estaba diciendo? pero es que te digo una cosa esto lo sabe poca gente ya lo vais a saber vosotros y la gente que nos ve y si este vídeo tiene trascendencia y gente que quiere ir allí lo va a saber a través de este vídeo donde vayas donde vayas ojo con lo que digo donde vayas en Belmez si preguntas se hará una psicofonía ¿y esta? ¿qué me dices de esta? ¿qué supuso para ti? porque creo que es difícil ponerte los vellos de punta y esta y esta te la puso no está bien muerto muerto hay muerte sí además recuerdo que tú estabas aquí sentado sí y te dejé el brazo reventado me pegó dos puñetazos en el brazo aquí don Sergio de la emoción que al tercero le dije como siga poniendo psicofonía tú me revientas el brazo vamos a escucharla de nuevo pero claramente hay muerte esto fue impresionante para mí recogerlo sí además estábamos Miguel Diego o sea los hijos de María Sergio y yo estábamos los cuatro además estaba la puertecita estaba cerrada estábamos allí como en familia tranquilos además Miguel y Diego me conocen a mí desde que tenía veinti tengo cuarenta y tres o sea fíjate ya pasaba años que me decía me decía claro yo de aquellas tenía el pelo largo asombre tenía el pelo largo y me decía vaya alimento estabas hecho digo eso y el miedo que os daba si tenías unas pintas digo ya ya o sea me conocen yo era un chaval de veintitrés años de hace veinte años estoy hablando o sea me conocen de entonces es más Miguel tenía más pelo y todo eran más jóvenes y ya que estáis con las psicofonías antes Alba ha hecho una pregunta que la pregunta es ¿por qué todas o casi todas las psicofonías de Belmez que están grabadas en silencio total se escucha ese barullo tan fuerte? es muy característica de Belmez de hecho o sea eso es probarlo yo he grabado psicofonías en Belmez en una zona de montaña donde no había ruido cero y hablar y preguntar y escuchar como si eso fuera Nueva York gente allí por todos los lados ruidos de gente y voces cantarinas cerca del micro y luego voces características las voces de Belmez y esto quien podría hablar mejor que yo porque es un gran experto es Pedro Amoros las voces de Belmez son muy características de Belmez tú te vas a otro lado grabas psicofonías si se graban sale algo de hecho hay un DVD de Pedro Amoros que lo incluyó en uno de sus libros el gran libro de las psicofonías el libro de las psicofonías y y es un libro que merece la pena escucharlo o sea el DVD perdón el CD el CD merece la pena escucharlo porque además hay investigaciones hay cosas suyas hay tal y yo recuerdo que ese DVD se cede lo quemé de escucharlo pero por la sencilla razón de que hay hay psicofonías de Belmez no todas son de Belmez pero hay algunas de Belmez que luego yo he comparado con grabaciones que he hecho yo son las mismas voces son las mismas voces las voy a poner de nuevo tres o cuatro voces que son las mismas intentar la primera escuchar a una mujer en la segunda de fondo ¿no? de fondo y y es correcto parece que en Nueva York está lleno de ruido y la tercera aquí hay muerte escuchar con atención por favor claramente dice subida arriba sí estaba leyendo a Pilar Pinoza que está ahí en el chat un saludo no no es que Pedro fue antes que yo director de investigación de las caras o sea yo fui su sucesor yo me quedé en su puesto o sea fue un poco accidental pero al final no fue tan accidental me quedé yo en su puesto la verdad la verdad pero no es que esto le encantaría a Pedro es que Pedro ha mamado Belmez desde que era un niño o sea Pedro Pedro ya lo sabe todo Pedro Pedro sabe de esto más que yo fíjate incluso sabe de esta psicofonía pero escuchad esa esa esta última es totalmente bestial sinceramente Rafa Elena tienes alguna otra pregunta porque quería preguntarle a mí lo que más pena me da es no haber estado sinceramente pero espérate que hay más psicofonías que no se han nos han analizado ah sí bueno tú tienes más ¿no? y hay psicofonía en ese rato a lo tonto a lo tonto pero claro nosotros lo estuvimos escuchando y analizando un poco al salto mata fuimos a lo más evidente pero habían cosas recuerda que de todos esos cortes quitamos cosas sí sí y hay más cosas lo que pasa que claro te tienes que poner unos auriculares en silencio estar concentrado y pam o sea tú ya me viste como analizo yo la psicofonía yo ya tengo el oído educado a la psicofonía ¿no? pum aquí hay algo porque controlo las voces que hay me acuerdo de quienes éramos ¿vale? además es un ejercicio mental que he tenido que hacer durante muchísimo tiempo ¿no? saber quiénes éramos y conocer las voces de todos y cada uno de nosotros es más cuando yo me ponía me disponía a grabar psicofonías yo dejaba que la gente hablara y si había alguien callado le decía oye cuéntame algo para grabar su registro de voz en una grabadora porque luego tenía con qué compararlo y el oído se te educa bueno rápido por el tiempo ¿no? por lo menos a mí pero rápidamente yo plas enseguida aquí hay una voz esta voz no es nuestra ¿no? incluso ruidos externos que luego vas recordando y dices no esto es un ruido externo y lo quitas ¿no? pero eso de aquí hay muerte eso yo vamos si tú lo dices allí te digo a ti ¿qué te pasa? ¿qué muerte de qué? no lo dijo nadie ninguno de nosotros y lo de subir arriba también fue espectacular como contestaban diciendo subir arriba pero me quedé con las ganas ¿no? de saber si era en esa misma casa o en en la siguiente ¿no? yo para finalizar me gustaría preguntar por algún no tienes por qué decir el sitio ni el lugar ni nada de verme pero ¿sucesos paranormales? que hayan acaecido ahí sí sin decir el lugar sí y muy bestia sí ¿verdad? sí creo que sería interesantísimo ¿no? algún día pero quiero hacer una observación sí no me lo han contado y no he sido el único testigo hemos sido testigos varias personas de varias cosas de aportes aportes le evitaron el grupo dice que que prácticamente quizás este es el sitio donde ellas decían que que también había otro sitio en el sur de España que se producían esos aportes aparte de del baúl del monje en Madrid quizás este fuera el sitio que ellos se referían Sol Blanco Soler magnífica donde las haya ¿no? y super paloma navarreta ¿no? como yo digo ¿no? grandes estudiosas del fenómeno de la parapsicología ¿no? creo que verás un aporte tiene que ser caerse prácticamente uno de espaldas ¿no? sí hubo un aporte que estábamos el director de una televisión un investigador renombradísimo un servidor dos investigadores más y y ya está sí y hubo un aporte apariciones una mesa una mesa redonda de metal de forja estas que pesan y encima con un cristal encima con su visillo con su mantel con su historia con su cristal y levitar 25 centímetros del suelo e ir girando una silla nosotros poníamos una silla en un sitio y esta silla en dos ocasiones frenó contra la pared pero no salió volando sino se iba desplazando y pam y tú veías como la silla quería subir por la pared o sea no es que se parase en la pared como si algo quisiera montar la silla por encima de la pared para que atravesara la pared esto lo hemos visto en dos ocasiones cosas que a mí me han ocurrido personalmente solo ni te cuento pero esas no vale porque estaba yo solo son subjetivas y eso puede valer pues como anécdota que yo te pueda contar a ti o a Elena en un rato de charla en un café tú te lo puedes creer o no te lo puedes creer pero lo que os acabo de contar esto no hemos sido ni uno ni dos ni tres ni cuatro ni cinco ni seis personas lo hemos visto lo hemos visto de hecho fue un grupo de investigación espírita la sociedad espírita de Jaén una de las sociedades secretas que todavía existen en Jaén y presenciaron muchas cosas ellos lo tienen un poco vinculado a ciertas creencias religiosas muy particulares pero yo presencié cosas y ellos también entonces claro aquí viene el dilema ¿por qué no hablo de Belmez? porque es que han ocurrido tantas cosas bueno no pasa nada ahí se yo nunca hablo de Belmez prefiero hablar hay veces que dices que me han ocurrido cosas increíbles pero increíbles pero increíbles que la realidad supera la ficción y otra cosa hay que tener nervios de acero porque además esto te ocurre cuando menos te lo esperas yo tú sabes que yo tuve una visión allí sí bueno sí y si te quedas días te tienes que ir es más tú sabes que yo te iba diciendo aquí 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 y yo no soy nada ¿verdad? yo no ni tengo dones creo sí tienes los míos no lo sé si los tengo Elena yo lo único que sé que yo decía Rafa aquí Rafa aquí ¿por qué no? Rafa esto oye y este niño que acaba de pasar por aquí ¿qué ha pasado? que lo vi con su trajecito azul con su camisa blanca con su peinadito perfectamente con una raya al lado yo eso lo estoy contando y tengo los vellos de punta pero es que tengo que decir que es totalmente cierto me da igual exactamente que no me crea nadie pero que esto lo he visto yo físicamente vamos a ver no he visto algo que no fuera así y me quedé así un poco ¿no? y dije oye Rafa ¿te acuerdas? y te dije oye perdona Rafa bueno bueno ahora después y le pregunté a los hermanos ¿verdad? si había habido allí niños no hice ninguna pregunta más porque quizás creerían que que yo sabía absolutamente todo de verme y fue lo mejor yo no quería saber nada mucho de verme solamente lo necesario a través de los grandes medios para ir allí y contemplar y observar y sentir que es lo que yo siempre intento hacer porque me puedo ir sugestionado pero es que normalmente si encuentro algo del misterio intento saber algo más del misterio ¿no? y eso es lo que me ha pasado ¿no? de estar allí y ver un niño y decir pero qué puñetas acabo yo de ver yo te puedo decir que he estado en muchos sitios he investigado en muchos lugares he ido donde se me ha requerido se me ha llamado pero como verme no vas a encontrar en Londres nada es el único lugar donde yo te diría que ocurren cosas al igual de inexplicables que en verme bueno pues yo os voy a contar una cosa pero tú y yo a Londres vamos a ir poco que va tenemos que ir bueno si voy a Londres me quedo bueno yo os voy a contar una cosa yo les pedí una cosa a Rafa y a Sergio que me trajeran y me cogieron esto de la calle una piedra recuerda Rafa que te dije mira la piedra otra vez bueno pues es una piedra que la tengo ya que pone verme de la pues eso de la Moraleda Jaén Moraleda Jaén tengo más tengo cada una en su en su bolsa para que no se me se me junten las energías bueno pues anoche cogí la piedra no he visto puedo asegurar que no he visto los vídeos que hicieron el otro día no he visto todo lo del dron no sé cómo es el pueblo no he querido ver nada porque no me quiero sugestionar vale bueno pues anoche cogí la piedra y la empecé a pues a sujetar con las manos a mirarla a verla y estuve bastante rato con la piedra me la dejé en la mesilla y esta noche lo que he soñado o he soñado o he visto me he visto en mitad del pueblo no sé cómo es o sea he visto como como si fuesen casas juntas y separadas de color blanco bajas no sé si es así o no he entrado en una casa había una señora la señora estaba hablando conmigo normal tan normal y de repente me dice ayúdame y de ahí ha salido la voz de un hombre y estaba estaba poseída ay si yo te contara puede ser o no puede ser es un sueño eh a ver que no es un sueño que yo ya sé dónde estaba hubo una persona no voy a dar datos porque no quiero dar datos si un día los das era esta persona se hicieron sesiones de hipnosis pero de hipnosis clínica eh no y ahora estás en el cuerpo de Snoopy no una persona además Paco sabe o sea ya lo he dicho Paco Bermúdez vale Paco Bermúdez hizo allí pues varias hipnosis a una persona a la misma a la misma persona y luego encerrado diré aquí eh hubieron posesiones y está grabado lo tengo yo ahí y yo no lo sabía eh está grabado y yo no lo sabía está grabado personas hablando esa persona hablando cosas del pueblo diciendo el otro tal cual pum 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 asombroso muy asombroso y sí hubieron posesiones pero a través de la hipnosis a través de la canalización de algo que Paco se quedaba flipando ¿no? diciendo hostia él no 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 hace hipnosis para esto sino lo hacíamos para experimentar otro tipo de historias pero algo se colaba en el cuerpo de esa persona y no uno ni dos ni tres ni cuatro entidades esa persona cuando despertaba además se está grabado prácticamente se podía decir que le faltaba un suspiro para morirse de la paliza física que llevaba sí han habido posesiones han habido de todo ha habido de todo de todo lo que podáis ver en una película y perdonad que os lo diga una mierda lo que ha ocurrido en las películas y esto lo digo yo y vosotros tanto los que estéis en el directo como los que me vosotros que me conocéis sabéis que yo no soy una persona crédula ni soy un pokepacha que soy un friki no no soy una persona muy seria en este sentido y esto fue lo que me hizo plantearme el seguir estudiando los fenómenos paranormales o no Belmez marca para mí un punto en el que yo empiezo a estudiar el tema ovni y a dedicarme a la historia y a dedicarme al misterio desde otro punto porque yo ya he vivido tanto en Belmez que es como el que va a la luna que sale fuera de astronauta que ha visto el mundo ahí y dice ¡buah! ¿y ahora qué me queda por ver? pues yo con Belmez yo creo que eso es lo que a mí me ha pasado ¿qué es lo que me queda a mí por ver en el mundo de lo paranormal? nada ¿algo más que decir Sergio? si no con esto ya despedimos y sobre todo darle las gracias a Rafa por su por su tiempo y por contar contar con nosotros y hablar de y bueno en la próxima quedada que es este viernes pues mira ahí estaremos y el que quiera saber algo pues bueno puede preguntar eso ya luego Rafa que decida si quiere contestar si no quiere contestar que vengan a Belmez que lo que yo a veces hay que vivirlo yo creo que hay que vivirlo yo siempre he dicho lo mismo ah que tal mira yo te puedo contar misa ve a Belmez ve allí siéntate allí habla con la gente pon un grabador así sin que nadie se dé cuenta date una vuelta por el pueblo ve de noche vuelve de noche experimentalo nada más que ese día el que sale de allí no sale igual que ha entrado si no fíjate no sale igual que ha entrado ni mucho menos con el handicap de que el que va a Belmez vuelve a Belmez muchas veces más porque el fenómeno no te deja irte y por eso yo no volví a Belmez más y he vuelto en visita esto lo otro gente que me ha propuesto cosas y he dicho yo ya no vuelvo más a Belmez porque es un sin vivir y cosas que nos dejamos aquí que en momentos de investigación que han ocurrido no paranormal sino de tensiones de cosas y que luego te das cuenta que es que el fenómeno te atrapa no te deja irte se alimenta de tu energía te están preguntando por dónde es la quedada la quedada es en Valencia este viernes sábado y domingo ¿no? bueno el domingo ya pues solo parte de la mañana porque luego ya hay que hay que volver yo a Mordor y tú también pero más o menos más o menos sí la verdad pero allí esto solo es en Valencia pero si llevamos ya que se anime pues hay gente que todavía no lo sabe pero venga hay gente que no lo sabe pues nada en Valencia 23, 24, 25 de este fin de semana o sea viernes, sábado, domingo ya o sea llevamos dos meses hablando de esto y nada iremos a la catedral de Valencia veremos el santo cáliz o el santo grial como queréis llamarlo veremos un poco la historia de la catedral del cáliz del grial veremos una reliquia de un santo el brazo de un santo luego nos iremos al museo arqueológico veremos diferentes cosas de allí de de Valencia y nada pues luego nos iremos a comer donde nos pille y por la noche pues nada una cena que tenemos en plan cena hermandad de todos y allí pues bueno pues cada uno que hable que exponga que diga que va a ser 23, 24, 25 la cena y lo de la catedral y todo esto es el día 24 el 24 sábado y si queréis poneros en contacto porque os interesa y a última hora como no os deis caña vais a quedar fuera tu canal orión arroba gmail punto com eso mucho y ahí daremos un regalo Rafa dará uno y yo daré otro yo de los míos yo sortearé libros tengo libros que voy a sortear vale esta vez no son no son cientos de miles pero son libros que voy a sortear con con los amigos que vengan se sorteará se hará un sorteillo ¿no? pues ponemos un nombre lo metemos en una bolsa una mano inocente como se hizo a la vez anterior y nada pues oye te puedes llevar un libro y un abrazo de Rafa Sergio y Elena pues muchas gracias a ti por 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 acompañarme ¿no? estar hoy aquí muchas gracias a Rafa que os suscribáis todos al canal de el en busca la verdad y ahí voy a decir el universo por descubrir no sé por qué me sale tiro para casa tiro para casa también el universo por descubrir también y al canal tu canal y al canal Orión Orión aquí suscribiros que es gratis que Elena no cobra y si cobra pues nos vamos ahí nos echamos un café no pasa nada eso mismo pues muchas gracias a todo el chat y pues nada hasta el próximo programa buenas noches a todos buenas noches